Seguimos con las últimas noticias sobre la crisis en Siria. Tras una reunión celebrada en Damasco, las Naciones Unidas confían en que el régimen sirio permita la distribución de ayuda humanitaria en siete áreas sometidas a asedio. El enviado especial de la ONU, Estefan de Mistura, se reunió el martes con el ministro sirio de Asuntos Exteriores, Wale Talmualen. Al término del encuentro, declaró que el organismo mundial iba a comprobar el compromiso del gobierno sirio de permitir el acceso de la ayuda humanitaria. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios anunció que las agencias de ayuda humanitaria y las entidades colaboradoras están preparando convoyes destinados a las zonas que partirán en los próximos días, tan pronto como sea posible. Esta noticia coincide con la ofensiva de las fuerzas gubernamentales sirias, que están avanzando con rapidez en el norte del país, ayudadas por los bombardeos rusos. También se conoce días antes de que deba entrar en vigor un cese del fuego acordado internacionalmente. CCTV en Español